Lo que dice el Admuras de Aken en el Tania, que lo dice tan claro que rompe los ojos, dice el Creador Memalekol Almin, llena todos los mundos, umesobevkol Almin, rodea todos los mundos. Ahora dime, si tú eres un mundo y el Creador te llena, una vez que el Creador te llena, ¿queda lugar en ti para algo más? Porque estás lleno de divinidad, entonces todo lo que hay en ti es divinidad. Y si el Creador rodea a todos los mundos, llena todo lo que está fuera de ti, ¿hay lugar para algo más que no sea divinidad? Y no, tampoco. Lo que pasa es que él, no tenemos palabras para hablar de eso, por eso utilizamos representaciones. Si cambiamos divinidad por conciencia, es mucho más fácil de entender. Si yo entiendo que todo lo que hay es una conciencia absoluta, y dentro de esa conciencia absoluta lo que hay es un trabajo que detalla en la acción todo lo que esa conciencia absoluta es en potencia. Ese proceso en el cual se generan creaturas con conciencia y con una ilusión de estar disociadas de la conciencia, una ilusión de separatidad, una ilusión de individualidad que permite, es el mecanismo que oficia el creador para hacer lo más gozoso que existe, que es llevar a la acción, hacer realidad hasta en el más denso de los mundos posibles, hasta en el más oscuro de los mundos posibles, todo lo que es en potencia. Y hoy día eso lo podemos decir desde la Kabbalah igual que desde la física cuántica. Entonces no hace falta que el Creador haga algo para. En el momento que yo tengo conciencia de lo divino que hay en mí, yo estoy iluminando de adentro hacia afuera, igual que el Beit HaMikdash, que tenía ventanas, pero eran ventanas diseñadas no para que entrara Hassel Jalil a la luz de afuera hacia adentro, para que saliera la luz de adentro hacia afuera, donde entran una retroalimentación perfecta. Entonces, claro, yo, gota y el océano somos lo mismo.